¡Es un jefe! Sí, por supuesto, lo entiendo. En verdad, lo siento. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que ya no soy bienvenida en el aeropuerto de Malibú. Aparentemente, provoco disturbios entre admiradores, paparazzi y los que se despiden, causando demoras generalizadas. ¿Y cómo daremos la vuelta al mundo? Oye, ¿qué tú no eres piloto? Oigan, ¿qué yo no soy piloto? Voy a necesitar mi propio jet. ¿Podrían, por favor, leer más silenciosamente? Lo siento, Raquel. ¿Estamos listas? ¡Listas! ¡Silencio! ¡Excelente trabajo, chicas! Barbie, están armando un objeto solas. ¡Es un jefe! ¿Y no necesitaron mi ayuda? ¿Qué les parece? Me siento un poco mareado. Bien, me ayudarías mucho ensamblando la nariz al fuselaje. ¡Por supuesto! ¡Eleva el timón con firmeza y empuja el pedal de los alerones! ¿Dónde está el timón? El timón... ¡Ah! Gracias, Chelsea. Lo olvidé. Creo que tengo mareos. ¿Qué puedo ofrecerle? ¿Qué hay en el menú? Tenemos hamburguesa doble con cebolla, pizza de alcachofa y alchoas, y sopa cremosa de almeja con extra almejas. Sí, sí, y sí. Son 47 billetes. ¿Qué? ¿Qué? Ahora sí que atravesaremos una zona de pequeñas turbulencias. Encuentre el indicador de desviación del curso y mueva el timón de dirección en consecuencia hasta... ¡Ah! ¡Ah! No fue tan difícil. ¡Ah! Gracias por volar con Aerobarby. Por favor, cuidado al abrir los compartimientos de equipaje. Su contenido pudo desplazarse durante el vuelo. ¡Woohoo! ¡Quiero hacerlo otra vez! ¡Ese jet es una amenaza! ¡Me quejaré con la Junta de Planificación Urbana en la oficina del alcalde! ¿Qué harán con esa monstruosidad? ¿Qué harán con esa monstruosidad? ¡Esa amenaza! ¡Ese... ¡Ese... ¿Qué? ¡Me fascina la velocidad! ¡Ah! 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 ¡Ah!